Don Luis Cirusta, juez central en esta última fecha de este partido tan trascendental, daba el pitazo inicial, Bilzerman se iba con todo, desde el inicio del partido se iba con todo sobre el arco que defendía esta tarde Moreno en Oriente, sobre minuto 20, centro al corazón del área chica, buen cabezazo de Centeno, que con la experiencia que tiene se lo saca de encima Palmieri, conecta al medio del arco, no pudo hacer nada el portero, el 1 a 0 y la tranquilidad para Bilzerman a partir de ese minuto, Oriente intentaba llegar sobre arco rival, un Oriente muy joven, un Oriente dinámico, es cierto, pero por ahí con poca profundidad, por ahí con poco manejo de balón, le faltó un poquito más de atrevimiento al cuadro Verdo Laga, ya en la segunda mitad, por banda izquierda sobre todo, Serginho y Pochi Chávez hicieron y deshicieron realmente, desastre en la defensa de Oriente, generaron varias situaciones de gol, tuvieron la posibilidad de poder anotar un par de goles más, pero sobre minuto 80 es Serginho, el que en una jugada individual se saca la marca de Canido, busca su mejor perfil, en cara hacia adentro y mete realmente un derechazo abajo, inapelable, imbarajable para Moreno, decretando el 2 a 0, pensábamos que estaba resuelto el partido, pero bueno, en una pelota parada, un pase hacia atrás, bien resuelto, Palmieri que intenta pegarle al arco y encuentra en el camino al jugador número 19, Ferdi Roca, habilitado por Vanegas, concretaba el 2 a 1, ya sobre el final, linda carrera de Orfano y mejor definición, lo encontró muy bien, Fernando Saucedo que le mete un pase entre líneas, espectacular y Orfano con gran definición, le da el título el campeonato a Wilstermann.